Un pollillo, mi niño Mi niño Mi niño Un pollito Una cabecilla, una cabecilla, trae, trae Hola soy Niña Pastor y este es mi nuevo cine, Capricho de Mujer Si quieres un toque flamenco en tu móvil, envía Mujer al 7343 que con contenta es fácil Sabías que la luna es un caprichito de mujer, sabías que la luna es... Nuestro compromiso está con el ser humano, porque ante todo hablamos de los temas que realmente nos importan Te doy mi palabra, te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Estamos publicando No puedo creerlo, Jimmy Un binaloga mirará todo esto y se preguntará por qué no sale ninguna foto Al menos que los antígenes tengan razón y las fotos que roben el alma nos deberían hacer la suerte No sé si, yo no vi un vecino No sé nada Mamá soy yo, no llores, estoy bien Los impuestradores dicen que si se preocupan demasiado me matarán No, no, quiero decir que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!